Este viernes, la Comuna 5 de Barranca Bermeja amaneció con pasacalles de advertencia en diversos puntos estratégicos como los alrededores de la Plaza Satélite y el sector del Bambú. Los mensajes escritos en los pasacalles advierten sobre la intención de los residentes de tomar justicia por mano propia contra los delincuentes de la zona. Los habitantes aseguran estar cansados de los constantes robos y hechos de inseguridad que han venido afectando a la comunidad. Según algunos vecinos, la falta de acción por parte de la policía ha dejado a los ciudadanos sin otra alternativa que autodefenderse. El hecho ha generado preocupación entre las autoridades locales, quienes llamaron a la calma y reiteraron su compromiso para mejorar la seguridad en la comuna. Sin embargo, el sentimiento de desprotección sigue latente entre los habitantes, quienes exigen medidas inmediatas para frenar la ola de delincuencia que afecta al sector.